a la hora de almuerzo y esta máquina yo la llevé un día a la ciudad de Porto Vioja a medio pegarle una limpieza esta fue la plancha que se utilizó hace varios siglos atrás vamos a ponerla aquí y la pone así heladito para que caliente de la mejor forma posible aquí vamos a sacar ya la plancha que ya está caliente para planchar pero siempre había que buscar un trapo que sea grueso que sea de hilo no de esos de ahorita que hay tela y se secaba bien para que no esté sucia y ahí vamos y poníamos acá la plancha aquí para planchar aquí está una camisa si planchaba eso bien mami si eso en antes las telas eran unas telas de algodón y esta justo está la de algodón y esta super caliente imagina esta planchita si esta caliente si mire mira como va quedando y se siente la calentura está mi papi y mi mami que nos están mostrando cómo se planchaban antes y cuando la plancha estaba sucia lo que hacían era ponerle vela aquí para que se limpiara o si no también la cogían en la tierra si ves y así planchaban ahí no creo si así y ahí le sacaban dice el óxido que tenía la plancha y ahí tenía que limpiarlo otra vez con el trapo pues claro nuevamente cogían el trapo y la limpiaban y así ves y ahí lo calentaba otra vez y ahí la calentaban nuevamente pero si una ropa más fina la limpiaban mira que no queda sucia no queda limpia y la plancha cuando estaba dura así dice que la plancha ponían en la tierra o vela y usted planchó mami con esa plancha yo no yo observé a mi abuelita que ella así planchaba con esta plancha y yo decía eso parece que yo me quemó metiendo esa mano en una candelada que ponían y yo veía nomás que planchaban con esa estaba chiquita todavía y por acá que tiene mami aquí también tenemos una máquina que esta máquina aquí yo le cocía la ropa a mi hija es así lo utilizó este mami está si yo cocí toda la ropa a mi hija de él el añito porque en antes le tomamos la foto cada mes y en esta máquina yo cocí todos los días cocía yo haciendo aquí ahorita como ya está dura ya está dura cuántos años aproximadamente va a tener esta máquina en sí estas herramientas que estamos mostrando hoy día pasan más de 100 años porque tanto la plancha como esta máquina y este reloj que tengo aquí mira los usaron nuestros abuelos en el siglo pasado en esa época era plata dice que este reloj lo compró con un quintal de tagua que la tagua subió demasiado en esa época y se vendía a 40 azucre y este reloj le costó 40 azucre por ahí está la marca que yo no le alcanzo a ver mucho pero papi vamos a arreglarlo ojalá que encontramos alguien para arreglar este reloj esto los arreglan y esto en verdad no dejaba dormir a la gente en la noche porque ahora sonaba tan la una cuando eran las dos dos golpes tan tan un sonido pero que se le quedaba en el oído uno y a nosotros más nos daba alegría era cuando ya iban a hacer las 11 de la mañana justo porque ahí era cuando ya se acercaba la hora de almuerzo y daban 11 golpecito esto y enseguida almorzar después de trabajar estas son herramientas de nuestros antepasados y aquí las tenemos como reliquias para mostrarles pues a nuestros hijos bueno cuando nosotros nos vayamos mantenerlo para que tú le muestres a tu hijo claro que si lo vamos a guardar lo vamos a arreglar exactamente y esta máquina aquí era la bobina está aquí se sacaba aquí y aquí tenía adentro una cosita para llenar el hilo sino que se me ha extraviado pero aquí está en la segunda bobina y aquí se llenaba el hilo en esto que ve aquí está aquí esto en la aflojaba y aquí llenaba el hilo esta máquina yo la llevé un día a la ciudad de portuño a medio pegando una limpieza y donde le hicieron la limpieza me pusieron a escoger una de esas máquinas modernas y yo le dije que no que esto era un recuerdo de nuestros antepasados de nuestros abuelos entonces aquí la tenemos como una reliquia bueno ahí está mi papi y mi mami demostrándole lo que se utilizó en el en el siglo pasado en el siglo pasado hoy en día las cosas se han vuelto muy fácil ya una plancha tú la conecta a la electricidad una máquina tenemos esas máquinas que desbordan hacen tantas maravillas el reloj ya no lo necesitamos sino que lo cargamos en el bolsillo donde ándimos cargamos un reloj ya de más tecnología que el te vale de teléfono esto es un teléfono y te vale para ver las horas bueno así es chao chao en verdad muchos amigos seguidores han de tener estas reliquias en sus casas recuerden y tenganlo ahí porque esto no hay que venderlo manténganlo para su descendencia éxito